3, 2, 1, va Toda una fiesta significó la inauguración de una moderna y amplia infraestructura educativa para los niños de la Institución Educativa Inicial Número 311 de Pariahuanca en la provincia de Caruaz La inauguración contó con la presencia de la directora de la UGEL Caruaz María Ceballos Collas, así como las autoridades políticas y municipales encabezadas por el alcalde Pedro Flores El acto se inició cuando los niños del jardín ingresaron cargando su santo patrón divino niño Jesús El alcalde de Pariahuanca, Pedro Flores ratificó que una de sus prioridades en la gestión es el tema educativo enfatizando que todos deben coadyuvar para la mejora del proceso educativo La educación trae el progreso y el desarrollo de nuestro distrito Así mismo recomendó cuidar los nuevos ambientes para su conservación Esperando que esta infraestructura sea protegida cuidado por nosotros mismos porque de lo contrario una infraestructura por más fierro que tenga en su construcción si no cuidamos nosotros mismos no va a durar En tanto, la directora de la UGEL Caruaz felicitó la labor mancomunada en todo el proceso de ejecución Esta obra que significa la comodidad el confort para que sus hijos para que sus nietos niños de la comunidad de Pariahuanca puedan recibir las clases en adecuadas condiciones de infraestructura Por su parte, la directora de la institución educativa inicial número 311 exteriorizó su beneplácito porque ahora sus niños y docentes desarrollarán sus aprendizajes en ambientes dignos, amplios y modernos Cuando unimos esfuerzos, estimados logramos grandes metas y objetivos Quiero agradecer al señor Señor Villanueva y a la profesora Aidea Emilia Castro quienes fueron los que primero en poner con un sueño este proyecto Luego se procedió a inaugurar los diferentes ambientes comenzando por la puerta de ingreso Aquí no termina todo Esta semana comenzaron los trabajos de techado del patio principal para que los niños no se expongan al fuerte brío solar Los presentes luego se dirigieron a otros ambientes como la pequeña urna que albergará a su santo patrón el divino niño Jesús Luego vino la develación de la placa recordatoria principal Esta obra tiene una lección El expediente técnico fue elaborado por la gestión del exalcalde Zenobio Méndez Aguirre financiado y construido por la actual gestión del alcalde Pedro Flores Muy bien Y al fin ¡SAMBIE! 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 ¡APECips! ¡APECIP! equal